Señoras y señores, muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV a Conquista en Verdun ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a hacer la serie en las medallas De sacarnos todas las medallas semanales y que vosotros veáis como me las saco La primera que tenemos es fácil Colinas de Verdun, matar a 10 personas Y después tenemos la del médico que es la siguiente Con lo tanto vamos a jugar de médico Colinas de Verdun Y tenemos que matar a 10 personas simplemente siendo un Medici No sé ni que arma llevo de médico, ni lo he mirado por cierto ¿Esto qué es? Creo que es un Self Stader 1906, el del nivel 10 del Medici Yo qué sé, yo tiro por ahí una piña Madre mía, espérate, madre mía, qué manera de empezar Bueno, pero mira, mi piña se ha llevado a alguien No había tenido en cuenta que pudiera haber alguien detrás de la esquinita Y creo que efectivamente es Self Stader 1906 de fábrica de nivel 10 del médico Pues qué cojones, vamos a dejarla, ¿no? Chicos, 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 tenéis gente delante Me cago en la puta, qué patrulla que no se empanan de nada Sobrevive, chico, sobrevive que tengo que salir de ti, ¿eh? No, y muere Madre mía, ya este va a palmarlo No se te da cuenta que le viene por ahí Chaval, retrocede Chaval, retrocede que te vienen Ahí está, un doblete Piña y fusil Joder, que vienen más Madre mía Vienen más, a ver si puedo recargar Ahí está Una piña, 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 piña Uf, uf, uf Botiquín lanzado No sé ni cuántos llevo de los 10 Bueno, me lo marca el juego, así que yo también pareco tonto Joder, se me ha cruzado el otro Ahí está, le he rematado Ahí va Vaya escopetazo que me ha metido Qué tío más simpático Van seis, van seis, van seis Correcto, van seis Six Salgo en este con dos huevos Está un poco rodeado, ¿no? Un poco bastante Con suerte lo tendrá todos los enemigos Porque si yo tiro esa piña por ahí Y me ha dado enemigo alcanzado, ¿eh? Joder, tío Rodeado No vuelva a salir alguien que esté rodeado en medio de todo el ejército enemigo Eso Eso Segurísimo Ahora, este sí está en buena posición Porque está cubriendo todo este sector Para que ellos no van a hacer Lo que pasa es que el resto de nuestro equipo debería presionar Y están siendo ellos los presionados O sea, que Vamos a ayudar por aquí arriba No me gusta Este sector Pero bueno, teniendo en cuenta que voy con un rifle de médico Es posible que toda ayuda les vaya a venir bienvenida a esta gente Por lo menos unas tiritas, ¿sabes? Si es que quieres subir Vale, ¿te pesa el culo? Gracias Joder, macho Pues mira, el karma es muy perro Yo he salido volando por matarme con la escopeta, chicos Eh, por pillarme desprevenido Desprevenido No sé, si al final si nos siguen echando para atrás Acabo utilizando el cañón de artillería Lo estoy viendo Pero madre mía Es que he respawneado Con el chaval ese Yo no vuelvo a salir en uno de esta patrulla O me cambio de patrulla Yo creo que si me cambio de patrulla Acabo antes Madre mía lo que viene por ahí Ahí está mi piña Haciendo efecto Ahí está Ahí está, repitiendo la piña Dios, Dios, Dios Lo que hasta a punto de caerme Uh, madre mía No sé ni cómo he tocado A alguien de casualidad Y vaya Con la de gentuza que estaba viniendo Podría ir a gas, tío Madre mía Madre mía Está nuestro equipo siendo Sodomizado, tío Yo tiro una piña por ahí A ver qué pasa ¿Para qué viene alguien, eh? Vale, los 10 están hechos Porque me ha saltado ahí brevemente Correcto Confirmamos que ya hemos 10 muertes Verificado Ya vamos 10 Es el que más se ha creado 11, ¿no? 11, alguien ha muerto No sé cómo Con algún kit mío Vale, la siguiente de esta medalla Es matar a 10 En fuerte box Lógicamente En este mapa no lo vamos a hacer Pero sí la del médico Así que vamos a continuar Con la del médico Que creo que hay que matar Otros 10 más Para la siguiente fase Joder, macho Qué hostias Me están cayendo Si yo fuera ellos Me metía ahí No, hostia Tengo un asaltante Mierda Mierda La lástima es que no le pinchaba Al asaltante, tío Mi equipo va a palmarlo O sea, el cañón de la base En cuanto capturan esto Se habilita Porque mi equipo Está siendo sodomizado Sodomizado no Sodomizadísimo Vamos a ver, chicos ¿Sabéis lo que es tirar granadas? Para que no os la tienen a vosotros Mira, mira Voy a triple Que se ha marcado aquí El chaval este Joder, tío Qué jodido está eso O sea, madre mía La triple Que se ha marcado el enemigo Este, el cañón ya está cogido Por lo menos eso va a servir Para avanzar Bueno, están cubriendo La salida, tío Joder, tío Y yo veía el primero ahí Como loco, ¿sabes? Sabiendo que hay peña con escopeta Y con todo Está jodido O sea, vaya Vaya mierda de partida Que me ha tocado, chicos O sea, esto es una mierda Literalmente Todo mi equipo está muerto 32 tíos muertos Me van a... Me rodean Madre mía Madre mía Yo Con lo bien que pintaba Al principio Que parecía que estamos Asediando el centro ¿Vale? Nos están metiendo La del pulpo Esto camino a la medalla Se va a llamar Camino al infierno Vaya Entre el fuego Y la paliza que nos meten Esto es un camino A los infiernos Vale Y no se muere El hijoputa Cuidado que nos tiran Una piña Madre Uf No sé ni cómo he sobrevivido A ver si me curo La respuesta está en estas trincheras Si conseguimos tomar Estas trincheritas Además está el lanzallamas ahí Joder El macho con los morteros Madre Oh por dios Lo que no puede ser Es que venga un pavo Al descubierto Por fuera de la trinchera Teniendo nosotros la Dominando nosotros La parte superior Y que el tío nos mate Mira Esta patrulla es de listos ¿Quiénes son estos tíos? Me gustaría saber Lo de esta patrulla tal vez Normalmente esas patrullas Encima suelen ser Las más desocupadas Pues mira Están llenas O sea Más vale Más vale Que alguien salga a apoyarles Y que capturen algo por detrás Esos van a ser los putos héroes Pero tío Déjame en paz Déjame pasar Me obstruyes el paso Hasta comete el explosivo Cabrón Vale Yo le estoy disparando Pensando que era un mortero Agachado A la nada Esa es la definición De genio ¿Vale? Vale Echo Tomándose Voy a intentar Echar una mano aquí Y no le mato Tío Ayuda Vale, vale, vale Me curo Nuevo rango de clase Me quedan dos Para la siguiente fase Toma una piña Madre mía El otro también Ha tirado la piña De una manera Muy concienzuda ¿Vale? Lo mejor que se me ocurre Para limpiar esto Es meterme por aquí Vale, vale Están saliendo Retomemos delta Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Vamos chicos Tenemos una misión que hacer Remontar en la partida Y ganar Y yo otra Sacarme la medalla Pero si la partida Dura tan poco Porque estamos perdiendo Así no voy a poder Mira, yo te tiro la piña ahí Y que sea lo que Dios quiera ¿No te la has comido? Puto perro insensato ¿Dónde estás? Asómate ¿No? Cuidado A ver si va a salir por aquí O se la han cargado O se la han cargado Vale Cojad los puntitos Venga La remontada comienza aquí Y ahora Capturamos Charlie O nos infiltramos Detrás de su base Están tirando gas Que el gas No nos afecta Hombre No nos afecta Con un cañón Antitanque Por Dios Que cerdo eres Eres tan cerdo Macho Eres tan cerdo Tío Madre mía Y nuestro equipo Ojo Que no está avanzando No está avanzando O sea O lo hacemos nosotros O no lo va a hacer nadie Por el amor de Dios Sabemos que hay gente campeando Por ahí Por el flanco izquierdo No sé si le voy a dar Pero por intentarlo Porque retrocedan Joder Cuidado que vienen por aquí Joder tío macho Ahí está Ayuda que cuenta Esa cuenta como muerte Perfecto Con toda la gente Que toca por ahí Y vamos a perder Delta Va todo el equipo enemigo A Delta No sé que están haciendo Los nuestros que no toman Charlie Tío Es increíble Voy a intentar frenarles Ahora tengo que realizar curaciones Madre mía Voy a tener que cambiar de arma Para frenarles No sé Un Zay Rigote Tal vez Un Zay Rigote De trinchera Nuestro equipo Toma Charlie Han avanzado Es un milagro Desde el milagro Los milagros existen Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está la entura Entrada del túnel? Ahí Que se oye Se oye ahí Una fiesta tremenda Tío Toma Por Dios Recarga Ahí está Cómetela Doble Y me he cargado Al centinela ¿Verdad? O ha sido otro No sé si me he cargado Al centinela Pero la doble Ha contado Me voy a quitar esto Y voy a poner Bolsas de vendas Para hacer las curaciones Que acabamos antes A ver si nuestro equipo Consegue tomar el objetivo Y este chaval aguanta Vamos a ser la mosca Cojonera de Delta Antes de que ellos Sean los que avancen Venga, venga Coño No tengáis miedo A la hora de avanzar Cojones Ahí está En todo el cerebro Está en todo el panza Que yo te intento curar Lo siento tío No te he podido salvar la vida Por suerte Ha venido otro Que sí podía Bien ahí Buen trabajo en equipo Ellos recuperan Delta Nosotros esto Voy a cubrir La otra entrada Es que solo Verle las piernas Es difícil Buah tío En serio Esa granada No la he visto Voy primero Y vamos a salir aquí Porque esto está controlado Imagino que ellos pueden Pero esto está Aquí está lo chungo De todas maneras La partida está perdidísima O sea La palizaca Que nos han metido Esto es un puto tronco Vale La palizaca Que nos han metido Tela Vamos a ir Botequines Botequines Madre En la ventana Madre mía La partida Se está acabando No vamos a conseguir La victoria Y tampoco Sacarnos la primera medalla De las que no se nos exige La partida No ha acompañado Me si hubiera ido Nuestro equipo ganando La habríamos sacado Pero Va a ser que está Muy chungo O sea Cúrate un poco Yo te intento cubrir Hombre Otra centinela Tenemos aquí Venga Dos centinelas Tenemos Hombre Casi me revienta Que cuarros Con el ojo Al lanzacohetes Colegas En serio Cúrate Hombre Venga Venga Te curo No Le han volado Con dinamita A él Y a mi También Bueno Por lo menos Estamos sacando Las curaciones Necesarias Para la medalla Que es la siguiente fase Ya en el siguiente Partida Tendréis que ver Como terminamos Las siguientes fases Porque vamos De cien curaciones No sé cuántas Llevaremos pocas Porque la verdad Que mi equipo No me da tiempo Ni a curarles Es que están muriendo Están muriendo Descontroladamente A ver si Mira Ese se está quemando vivo A ver si llego Y le curo Aguanta chaval Que van las tiritas Ahí están Y este A ver si aguanta también Madre mía Que salvada Le he metido por detrás No No ha aguantado Me cago en la leche Y espérate Que al final muero yo también Al final Me van a saltar Me van a saltar Me quedo sin balas La partida se acaba Esto se va a acabar Chicos Vamos a quedar Primero del equipo Un poco lamentable Todo hay que decirlo ¿Qué le vamos a hacer? No sé si salir aquí Para ayudar Voy a echar aquí una mano A ver si podemos Arañar alguna curación Por ejemplo ese Ese no hay quien le cure Oh 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 Madre mía Y me mata Siempre me mata El tío que está más lejos Los que están cerca No me dan una Es algo increíble Que siempre me pasa En todas las partidas Que juego Pues chicos Dos tickets Esto se ha acabado Un ticket Se ha acabado Se ha acabado Derrota Derrota De este primer episodio De Por la conquista De la medalla Lo voy a llamar O la conquista De la medalla No sé cómo le voy a poner De título al vídeo Pero bueno Nos ha tocado un equipo Que A ver son franceses Los franceses son expertos En perder guerras Pues no quedaba otra Que perder la partida ¿Verdad? Es una desgracia Pero es lo que hay Es lo que pasa ¿No? De todas maneras La progresión de las medallas Ha ido bastante satisfactoria Hemos completado La primera fase De la medalla Del DLC francés De matar simplemente A 10 en colinas de Verdun La primera fase De matar a 20 También la hemos hecho Con el médico Y de las curaciones Casi hemos llegado 3220 Primero de mi equipo Más no puedo hacer Lástima Nos habrán dado battle pack Nos han dado un battle pack Nos han dado un battle pack Mi trabajo ha sido recompensado Ha sido bien hecho Espero que os haya gustado Y ya sabéis Darle al like Es gratis